Báilame como si fuera la última Ve y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I flow Báilame como si fuera la última Ve y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Eres un besito o un naki Uy, explota como el Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this Panani is undefeated, ayy He said he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, your bitches is broke still I be talking past shit when I'm popping my gold, real I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa, ho, ho Did you say ki Careful when you come through my way My body already know how to play We'll work it, keep it tight everyday And now, ah, ah, ah Know you need a taste Now do till a minute love Give her a little ooh-ooh Get it well done Dance on the moon Make it girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I am the party You do a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no one can stop me What me talkie-talkie, man? Sieme, talkie-talkie, girl, come on Dale, me como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, takie-talkie, rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-talkie, takie-talkie